Antes que nada quiero disculparme por mi cara de sueño Estoy cansado, estoy un poquito desvelado Ahorita son las 9.04 de la noche, tan así estoy Bueno, vamos a empezar de un inicio A ver, para los que no me conocen, yo soy Xavi, Xavi Martínez Para los que sí me conocen, ya me tienen de ese tiempo que me siguen Aquí en YouTube, estoy frío, estoy frío, discúlpeme Para los que me conocen, para los que no me conocen Bienvenidos de nuevo, una vez más, a este hermoso canal Bien abandonado Vamos a meterlos un poquito en contexto De hecho, ¿saben qué? Vamos a ocupar la intro La última intro que usaba para mis canales Mis canales, mis videos Ay, estoy frío en esto Este, no encontré un intro que me gustará De los últimos que hice Y ya busqué en el escuduro Y no, tampoco está Así que, permítame Iniciamos Bien, vamos a empezar ¿Qué ha pasado conmigo? Bueno Principalmente, eso no va a ser una novedad Para los que ya me siguen en Instagram Así como en TikTok Porque de los que me siguen en TikTok Me siguen en Instagram Y viceversa Y los que me conocen en persona Me siguen en las dos plataformas Pero estoy más activo en Instagram Es donde subo historias diario Contenido diario Fotos no tan diario Bueno, vamos a empezar Viendo el canal de aquí de YouTube Que tengo justamente aquí De hecho, si ven que estoy viendo abajo Es porque tengo aquí una tablet Hace seis años Empecé con este canal Canal de YouTube Y lo empecé con una persona Que no voy a decir nombres Ya la conocerán Ya la conocen Se van a acordar de ella Y si no, pues ahorita ven los videos Y ya van a saber de qué estoy hablando Este canal, perdón Yo lo empecé Pues con ella De la mano Como un equipo Pues como ocio Nunca fue la intención Vivir de ello Nunca fue la intención Ser famoso Y poder generar dinero Si se podía Adelante, bienvenido Qué padre Pero nunca era el plan De hecho, de los últimos videos Que yo subí De hecho, no No fueron de los últimos Bueno, más o menos Subí uno que decía Que me mudé de casa Y sí Me mudé Y Bueno, ya lo sé Ya les explicaré Porque Pero a ver Me tuve que regresar O sea No es como que me regresara Porque quisiera Me tuve Que regresar O sea Fue una Un motivo de peso mayor Ok Y de los últimos videos Que he subido Pues es como Algo muy random Que hice, ¿no? De Chikonquan Xochitlpeg Morelos Como un video Mostrando justamente Aquí el poblado Uno que hice Con Guardia Nacional Pensando que me iba a ayudar Un poquito Como para mostrar mi trabajo Pero Lo dejé ahí Y Pues uno que fue Del rollo Parque acuático Tlaquiltenango Morelos Ese sí Más o menos Tuvo Unas 1600 visitas De hecho Pues una de esas chavas Que están ahí Pues Anduve con ella Y me dejó Un poquito Un poquito Marcado No me dejó Taumado Pero sí me dejó Sí me dejó mal Esa es la palabra Básicamente Los últimos cinco meses He estado Trabajando En la oficina De gobierno Me ha permitido Solventar mis gastos Me ha permitido Vivir bien Pero a costa De la fotografía Para los que no saben Yo me dedico A la fotografía Profesional Para eventos sociales O inclusive Sesiones fotográficas Y justamente Por ese trabajo En la oficina Es que había estado Descuidando bastante Mi otro trabajo Ahora Estoy un poquito Retomando esto Porque quiero darle Prioridad A otras cosas ¿No? O a lo mejor No prioridad A otras Sino Un balance Vamos a buscar Un equilibrio Entre lo que a mí me gusta Y lo que a mí me genera ¿No? Entonces Digamos que tengo que Mantener mi trabajo En la oficina Que es lo que me genera Dinero Para poder hacer Lo que a mí me apasiona Que es la fotografía O inclusive Crear contenido Para ustedes Ahorita En la plataforma De TikTok En Instagram En YouTube Entonces tengo que tener Todo en perfecto En la oficina Bueno Quiero Quiero hacer videos Otra vez en YouTube A lo mejor No voy a hacer Como antes Que se acaba un video Cada semana Cada semana Cada semana Se acaba un video Diferente Porque yo no tengo Ya no tengo Tanto tiempo Como para Dedicarle a esto Ya no lo quiero hacer Como Como una obligación Porque lo estaba haciendo Más como una obligación Cada semana ¿No? Y partirme la cabeza A ver qué temas Podríamos hablar Y buscando Que están Tendencia Para realizar El video Y esto Y aquello Y era Era Desgastante Y tenía mucho Tiempo libre Pero justamente No tenía Como que la solvencia Para poder Revisarlo Ahora Las cosas Diferente Ahora tengo Tengo la economía Pero no tengo El tiempo Entonces tengo Que descubrirme Bastante bien No sé O sea Me gustaría Me gustaría Más un contenido Como de Como Como mi día a día Porque de este video Que va para YouTube Puedo sacar material Para hacer Para TikTok No lo mismo Pero sí El mismo tema Sigamos Unilo El mismo tema Va a servir Justamente Para contenido De TikTok Para contenido De Instagram Y Un poco De contenido Para No sé Si para Facebook No Yo creo Que nos quedamos Con YouTube Con Instagram Y con TikTok Pues no sé Este No nos quiero aburrir Más Nada más quería Como que dar Un pequeñito mensaje No es algo seguro Que El que está haciendo Video para YouTube Ahorita Quiera decir Que En una semana O en dos semanas O mañana Saque un nuevo video No Para YouTube No es seguro Para nada Pero sí seguro Para TikTok Y También para Instagram En Instagram Es que en Instagram Siempre he sido muy constante Entonces Es más que nada Para TikTok Solo quería saber Qué se sentía Volver a estar En YouTube Y pues Sigo frío Sigo un poco frío Me cuesta mucho Separar las cosas De que En Facebook Son Este Estados En WhatsApp Igual estados Pero en Instagram Son historias Pero en YouTube Son Shards Y en TikTok Son O sea Me cuesta Me cuesta Y que ya no son Este En YouTube No son visitas Son reproducciones Y que no son seguidores Son suscriptores Y en TikTok Si son seguidores No son suscriptores Y O sea Todo eso es desmadre He estado frío Me cuesta un poquito Tomar mi ritmo Pero se va a lograr Sin nada más que decir Me despido Y que tengan Una bonita noche Ya me estoy Sintiendo más viejo Cada día